Yo quiero decir que mi amor por ti nunca ha cesado Que desde que te fuiste te he llorado Que trato de enrumbar tus sentimientos Yo no puedo Entiende Que no es fácil olvidar lo que he amado hoy Que es duro comenzar sin ti a mi lado Perdóname si ves que estoy llorando Es que te amo Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Esperaré al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Te diré Que mi vida sin ti no tiene sentido Ay, que el fuego de mi amor aún está vivo Es un dolor que llevo aquí conmigo Como te olvido Entiende Entiende Que no es fácil olvidar lo que he amado Que es duro comenzar sin ti a mi lado Perdóname si me ves que estoy llorando Es que aún te quiero Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti yo no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Te esperaré al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Ay, nada de mí será igual Y es que tú Conmigo ya no estarás Es mi final Es el final Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti yo no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Te esperaré al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Ven y dame tu amor Ven y dame tu amor Ven y dame tu amor Y te espero A ver si el sol te regresa otra vez Mi amor Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Ven y dame tu amor Sin ti yo no dejaré Café para olvidar Azúcar para mis heridas Leche para aclarar Las penas del alma mía Esencia del placer Corriendo vas entre mis venas Mi mente borrándote El corazón que me condena Hacen S Vincent Sortua El corazón que me ha apoyado En la 먹어�